No le había dicho nada a mi mamá todavía, que había pasado. Después viene un chico, Cachana, que le sé el apodo, no me acuerdo el apellido ahora, que es vecino de la infancia, de la vuelta de la casa de Borges. Viene él, lo despierto Guillermo porque Guillermo estaba en la casa. No sabía cómo decirle a mi mamá, pero yo quería decirle, en realidad ya sabía que lo habían matado, pero yo seguía con que él tenía un accidente y que teníamos que ir al regional, como que tenemos que esperar ahí. Le digo a Guillermo, yo, a mi hermano, lo han matado a Eduardo. Y me mira él y empieza a pegar piñas en la pared. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice mi mamá. Este, no sé en qué momento subimos otra vez al auto. No sé con quién hemos ido al taller. Era una cosa, es, este. Este, bueno, llegamos ahí. Y estaba mi esposo. Todos estaban, estaba toda la calle cerrada. Le traen una silla a mi mamá, este, después no sé quién, creo que, no sé, alguien le ha acercado una botella con coca porque creo que le había bajado la azúcar. La hacen sentar. Después me voy, busco a alguien conocido. Y viene mi esposo, nos abrazamos. Después, yo quería entrar a verlo. No sé, porque ya sabía que estaba muerto. Este, ese día también, antes de haberse, antes de haberlo buscado a mi esposo a la tarde, este, como a las cinco y pico de la tarde, este, Valentina estaba embarazada y, bueno, estaba durmiendo en el primer piso, en la habitación de mis hijas. Y la Valentina, la Valentina entra diciendo, cuando viene a buscar a mi esposo para ir al taller, este, él, arriba, le digo, está. Entonces, alcanza a subir tres escalones él. Y dice, pero que está durmiendo o está con las chicas. No, está, no, no, déjala dormir. Dice, no, pero vete a hablarla, le digo, vete. Dice, no, no, dice, ya, ya voy a volver y la voy a buscar. Mi hermano ha nacido cuando yo tenía 11 años, mi mamá y mi papá trabajaban. Yo me he tenido que hacer cargo de él desde los 11 años, o sea, que debe ser que este dolor es tan grande. No solo porque es mi hermano, sino que lo he criado como un hijo. Después, cuando han nacido, mis hijos se han criado como hermanos. Entonces, debe ser por ese, este dolor, o sea, que debe ser que esto se han criado como un hijo.